¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal y bueno chavales, hoy estamos aquí todos reunidos para ver a la sorpresa del banner, al personaje que nos ha dejado a todos un poco en plan de ¿Cómo? ¿De verdad? ¿Esto no tiene Dokkan? Y estamos hablando ni más ni menos que del Papu Bardock Super Saiyan 4 Un personaje muy 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 loco, con críticos y además efectiva contra todos los tipos de manera gratuita Así que vamos a darle caña, nos hemos metido aquí en el Infinite Dragon Ball History vs Goku Family porque quiero que el Papu Bardock enseñe de qué está hecho Como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Como podéis estar viendo ¿Vale? Estamos ni más ni menos que en directito de ahí están lloviendo los emojis y demás Así que si queréis estar en las siguientes emisiones, las siguientes veces que grabemos todas estas cositas pues que no se os olvide pasaros por aquí ¿Vale? Llevamos un equipo full para tener los links a fuego ¿Vale? La clave hubiese sido hacerle un showcase junto con Gohan ¿Vale? Pero quería hacérselo así de esta manera porque así le podemos ver absolutamente todo, 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 todo lo que tiene el propio personaje sin ningún tipo de problema ¿Vale? Así que va a estar bastante, bastante mamadísimo Primera sacada de Nepe por parte de el Papu Bellito Super Saiyan 4 Así que perfecto Lo que quiere decir de que no vamos a recibir ningún super ataque por parte de Towa Así que nos viene genial Perfecto, perfecto, perfecto Este... me impacta que este super ataque no tenga sonido De verdad, es algo que me choca muchísimo y que no se... me quedo en plan de tío, de verdad No tiene sonido, no tiene sonido y me queda... o sea, sí que tiene sonido pero tiene muy poco sonido No sé, es una movida, es una movida El turno que viene chavales va a ser el turno prácticamente perfecto para este Bardock Super Saiyan 4 porque vamos a tener absolutamente todo Todo lo que queremos lo vamos a tener gente, todísimo lo que queremos Vamos a tener la gran mayoría de links activados Vamos a tener un support de ataque y defensa más 40% Vamos a tener también otro support de 20% Y además de First Awakened y Saiyan Roar activados Que eso es lo que hace que este personaje, literal, pueda estar al nivel que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Este personaje, gente, lo tenemos con un dupe nada más, ¿vale? Por lo tanto tampoco vamos a... wow, ¿no? Pero el personaje va a estar muy, muy, muy heavy Inmensa marcha al enemigo, sella el super ataque del enemigo, ¿vale? También ataque y defensa más 140% Más una adicional de ataque y defensa más 40% Cuando hay 4 personajes o más de la categoría crossover Además, efectivo contra todos los tipos si tenemos 80% o más de la vida Y tiene un crítico cuando tenemos 90% o más de la vida, ¿vale? Como veis lo tengo puesto full adicionales y aquí es lo que más le va a rentar Con muy poquita vida que perdamos ya va a perder toda la pasiva Pero bueno, yo creo que va a seguir rentando Y lo tocho ni más ni menos es esto, ¿no? Saiyan Roar, ataque más 25% The First Awakened, ataque más 25% O sea, estamos teniendo 50% de ataque solamente con dos links Luego le empezamos a sumar que si Saiyan Warrior Race Que creo que aquí no lo tenemos Pero Super Saiyan sí Spirit Fighters Y Prepare for Battle, ¿vale? Que ahora también da un poquito de ataque y defensa Estamos hablando de algo bastante, bastante mamadísimo, ¿vale? O sea, estamos hablando de que el personaje ahora mismo Solo con... Bueno, sin tener los links subidos ni nada por el estilo Está en unos stats de 114.000 de defensa Y 436.000 de ataque Está loco, está loco, ¿vale? O sea, literal, creo que es el personaje que más numeritos vamos a poder ver En este aspecto, en este equipo de Super Dragon Ball Heroes, creo, ¿eh? Y esperaos cuando tenga el Dokkan, ¿no? A ver si el año que viene le meten el Dokkan O si no, pues para la siguiente colabo O para dentro de dos colabos Pero 2.300.000, ¿ok? Joder Y crítico garantizado Le sellamos el superataque ¡Pum! Aquí tenemos otro crítico ¡Madre mía, chavos! Está loco, ¿eh? Está loco y muy roto, ¿eh? Ya lo digo yo Hostia, qué puta locura, tío Pero ¿en qué han pensado? ¿Qué han pensado en hacer este personaje? ¿Qué quieren hacer cuando este personaje tenga Dokkan? ¿Qué quieren hacer cuando este personaje tenga Dokkan? Porque yo la verdad es que no... No sabría qué decir No sabría qué decir ¿Qué van a hacer cuando este personaje tenga Dokkan? O sea, literal Dos millones, trescientos mil Un dupe ¿Vale? Quizás una de estos Una, joder Una rotación muy idílica para él Pero está muy loco Perfecto Vamos a ver ahora contra Goku A ver si podemos hacer alguna cosita Perdemos ese de First Awakened Pero ganamos ahora mismo Creo que es Saiyan Warrior Race Sí Bueno, 5% de ataque Lo tendríamos que subir Los links y demás Así que vamos a ver qué ocurre por aquí De verdad Qué lástima que no le habían puesto el Dokkan Awakened Qué lástima Os lo juro que tirarían muchísimo más Para sacarme más dupes del propio personaje Solo Para poder conseguir El segundo o tercer dupe De este bardo Está muy, 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 muy roto Un millón novecientos mil ¿Vale? Sin Dokkan Crítico garantizado Está loquísimo Está loquísimo Está loquísimo Luego, claro Este está Rainbow No vamos a hablar de él ¿Vale? No vamos a hablar de él No es su momento No queremos que abuse ¿No? Pero que está muy, muy, muy loco Un millón novecientos mil LOL Aquí qué podríamos hacer Ciento setenta mil Quizás es suficiente Quizás no, ¿eh? Quizás aquí vamos a poder No lo vamos a matar, ¿eh? No lo vamos a matar Y yo creo que por Cuarenta mil de vida No nos matan, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, gente No tenemos counter Estamos muertísimos, ¿eh? Estamos muertísimos, ¿eh? Podríamos haber puesto ahí A Bellito Blue, ¿eh, tío? O sea, Bellito Blue Siempre me sale llamarle Bellito Blue Al Bellito Super Saiyan 4 No tiene sentido, tío No tiene sentido que le llame así Constantemente al personaje Vamos a ver Dos millones y medio Pero de verdad que le llamo Muchas veces Bellito Blue, ¿eh? Creo que en algún que otro vídeo Ya le he llamado Bellito Blue Un par de veces Vamos a ver qué podemos hacer aquí Me da un poquito de pánico esto Los básicos de cien mil Vale, vale, vale Ok Ahora, chavales Estamos en la situación Que no nos gustaría ver, ¿vale? Ahora mismo este bardo Ni adicional, o sea, ni ataque efectivo Contra todos Ni tampoco críticos, ¿ok? Que ahora dependemos directamente Cien por cien De lo que quiera hacer El Hidden Potential Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Qué es lo que puede hacer Tenemos a Towa soporteándonos Así que nos vamos a poner Bastante, bastante Mamadísimos Pero bueno Estos sustos Pues pueden venir Bastante, bastante Comumente, ¿no? Perfecto Vale, tenemos counter Perfecto Así que no recibimos nada de daño Perfectísimo Los counters de Bellito Me imaginaba que iba a hacer Un poquito más de daño, ¿eh? Me imaginaba que iban a estar En medio millón, ¿eh? No en cuatrocientos mil Me imaginaba que iban a estar En quinientos setenta y pico mil En plan, más tirando Baja, baja el daño, ¿eh? Baja muchísimo el daño, ¿eh? Pensaba que iba Pensaba que iba a tener El counter de Bellito Quizás más tirando a seiscientos mil Que no Que no tan Tan así Pochillo, ¿no? Pero bueno No hay mal que por bien No venga Estoy seguro de esto No estoy para nada seguro de esto Pero Vamos a ver Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Bueno Quizás me la he jugado un poquitín, ¿eh? Me la he jugado un poquitín A ver si tenemos suerte Podemos matar a este Goku Ya Y no bajamos del noventa por ciento Estamos ahí Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Perfecto Perfecto Uf, trescientos mil, tío Vaya chusta, ¿no? Vale No bajamos del noventa por ciento de la vida Por lo tanto Tenemos los críticos Tenemos la efectividad Contra todos los tipos Tenemos todo, chavales Tenemos todísimo El multiplicador de crítico Por si lo preguntáis ¿Vale? Si el daño es uno Con crítico es uno punto nueve Y con efectividad Contra todos los tipos Es uno punto seis Por lo tanto El crítico va a hacer mucho más daño ¿Vale? Para que os hagáis una idea De cómo funcionan Este tipo de multiplicadores Y demás El crítico es uno coma nueve Es decir, casi dos ¿Vale? Y la efectividad Contra todos los tipos Es uno coma seis No se suma ¿Vale? No se suma Pero por eso Obviamente renta muchísimo Ponerle adicionales, ¿no? Porque está loquísimo Está loquísimo todo eso Tenemos de nuevo otra vez Todos los links importantes Activos Tenemos full support Juan, por favor Ese puño del dragón Así Corta, corta hermano Está feísimo Está feísimo Vamos a ver Dos millonazos Qué lástima No está saltando ese adicional ¿Eh? Que nos interesa No está saltando ese adicional Que nos interesa tantísimo Madre mía Este Este bardock Hemos arriesgado bastante Chavales Para Para traernos a este bardock Vamos Hemos arriesgado muchísimo Vaya chusta de personaje, hermano Vamos a pegar Vamos a tirar el Dokkan Attack No nos importa el Dokkan Attack Hacerlo con bardock No hacerlo con bardock ¿Vale? Es algo totalmente irrelevante Pero bueno, claro Si queremos hacer un shokies A un personaje Pues solamente vamos a tener O al menos yo Personalmente me gusta poner Los personajes Que pueden hacer Que el personaje Este en su top Al menos un turno ¿Vale? Al menos un turno Es lo único que le pido Que el personaje pueda estar En lo más top Para hacer el máximo daño ¿No? O al menos para poderlo ver En el rendimiento más tocho ¿No? Vamos a ver qué tenemos por aquí Con el papu bardock Pero ya os digo ¿Eh? No veas No veas con este bardock De verdad Esos críticos O sea Como le cambien la pasiva Con el Dokkan Y le pongan que Críticos Si tiene 80% de la vida o más Y bueno Y efectividad contra todos los tipos Si tiene 70% o más Yo me retiro de la vida Chavales ¿Qué hacemos aquí tío? Es que es el juego Es que es el juego No soy yo Es que es el juego 114.000 de defensa Tampoco es que sea una defensa brillante Pero bueno Supongo que nos dará Para lo justo y necesario 1 2 Ni críticos Ni vamos Ni nada Pero 1.800.000 Está muy tocho Perfecto Por fin salta Una adicional Aunque sea un basic Pues bueno Es un adicional básico Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Me da este juego Cuando se pone a hacer el parguela Cuando se pone a hacer el parguela De esta manera Y todos los superataques Van al personaje Que menos puede recibir Un superataque Y siempre obviamente A contratipo Así que Nada Qué cabrones Es que este juego Está mal pensado Al revés No está mal pensado Está hecho a malas Que es diferente Perfecto Perfecto No hace falta que nos guardemos esferas Porque el turno que viene Va a ser totalmente aleatorio La ley del Dokkan Totalmente Totalmente Mostaza Totalmente La ley Del fucking Dokkan Tío La ley del Dokkan Obviamente aquí no estamos Para pasarnos el evento Ni mucho menos Simplemente pues quiero Que veáis un poquito Al personaje En un poquito Todas sus facetas Vale Ya tener Tener este Ataque Ataque efectivo Y el crítico Ya os digo yo Que va a ser muy difícil Porque obviamente Tenemos aquí Al bardock super saiyan Que va a estar recibiendo ¿Cuánto? 110.000 85.000 Mira es poco Ojo que tenemos la efectividad Contra todos los tipos Ojo Ojo chavales Ojo eh Cuidado 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 Este yo creo que Lo podemos dejar Como último turno Vamos a ver Si tenemos suerte Si adivinamos Donde Nos va a tirar El super ataque Este goten Y Si nos lo tira A bardock Vamos a ver un poquitín A ver que tal Tiene esa defensa ¿No? Perfecto Ahora es cuando Bellito Blue Se pone todo loco Lo mata ¿No? Bellito Blue ¿Por qué digo Bellito Blue siempre? Bellito super saiyan 4 Va Counter Ok Vale pues nada Pues nada Tendremos que esperar Al siguiente turno Que tendremos obviamente Otra vez el turno Con el bardock super saiyan Intentaremos también Pues tener ese daño full Y es que mirar el daño O sea Le hemos Le hemos quitado un millonazo ¿Vale? Le hemos quitado un millonazo Por la efectividad De todos los tipos Y si hubiésemos tenido Los críticos Hubiésemos hecho más daño Muy 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 tocho Este personaje Este personaje Papus Hay que tenerlo Hay que tenerlo Muy en cuenta Vale Tenemos más del 90% De la vida Me iba a tirar una Senzu Para más o menos asegurar Pero Nos la jugamos a esto Nos la jugamos a esto Yo creo que puede llegar A morir este goten Y en el turno que viene Si Le quitaron solo 8000 Con los básicos Que eso también es importante ¿No? Tiene mucha defensa Está muy 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 bien 2.800.000 Por aquí De bellito super saiyan 4 Esta vez si No vamos a fallar Y ahora si que si Vamos a dejar El último turno Al papu bardock Ojalá sea a favor de tipo Let's go Let's fucking go A ver Bueno Da lo mismo Si es a favor de tipo O no Porque Claro Es que esto es estúpido Es que estamos siempre A favor de tipo O sea Me he alegrado por nada Porque Vamos a estar siempre A favor de tipo ¿No? O sea es Ok Vamos a ver No lo ponemos a tanquear Porque quiero todos Los links activos ¿Vale? Quiero el saiyan roar Quiero el de first awaken Quiero todo Quiero todo Con este Con este bardock super saiyan 4 Que la verdad Menudo sorpresón De personaje 2.300.000 Joder Si 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 Dios Adicional super ataque Claro que si Si es que esto Es lo que tendría que haber hecho antes Venga A mamar Madre mía En cuanto se consiga El segundo dupe De este personaje Los adicionales Van a volar Los adicionales Con este personaje Gente Esto está muy loco Esto está Increíblemente loco Creo que nos queda Un boss más Vamos a probar A ver que tal En el siguiente boss Porque creo que esta pan Está ya totalmente F Madre mía Loco Ojalá Este personaje Llega a ser AGL Y sería 70.000 veces Mejor Porque con STR 5 puntos De las habilidades De hidden potential Van a crítico En plan Si fuese Si fuese AGL Irían al adicional O si fuese físico Sería espectacular Eso Sería espectacular Pero por desgracia No lo ha sido Tenemos la vida Perfecta Así que vamos A seguir para adelante Vamos a seguir para adelante Y vamos a ver Que nos deleitan Por aquí Esta gente No, así es No, no, no No, 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 no Meterle críticos A este bardock Es perder el tiempo Eso es de verdad Si le has puesto crítico Paga 10 piedras Paga 10 piedras Para Para solucionar El error Que acabas de cometer Tío Págalas Págalas No, no te No te preocupes La verdad No hagáis No le pongáis crítico No le pongáis crítico No lo hagáis ¿Vale? Super Gogeta A los dos Super Gogeta Que tienen ataque efectivo Contra todos los tipos Se les pone Adicional Porque Es mucho daño ¿Vale? En plan Lo que se gane Muchísimo más daño En este caso Más de lo mismo ¿Vale? Eso no No lo hagáis No hagáis eso Por favor No hagáis eso Vamos a darnos Ese último 10% ¿Qué pasa con los gamers? No hagáis eso No deis crítico A este personaje Por favor No lo deis Perfecto Vamos a ver Si nos tira un super ataque Y lo podemos matar O algo No, de verdad No lo hagáis No lo hagáis A los personajes Que tienen ya críticos En sus pasivas Como por ejemplo Cooler Adicional a super ataque Los personajes Que tienen críticos En sus pasivas Críticos garantizados Como son Cooler Como pueden ser Bueno, no sé si hay más personajes Que Cooler Pero yo que sé Personajes así De ese rollo Se le ponen full adicionales ¿Qué pasa? A personajes Que tienen La efectividad Contra todos los tipos También se ponen Full adicionales ¿Vale? Como por ejemplo Pues eso, ¿no? Super Gogeta Tanto el STR Como el IND Porque así tienen más daño ¿Vale? Así vas a tener Mucho, mucho más daño ¿Vale? Así que nada, gente Lástima Una pena Una desgracia Que este personaje No haya tenido Dokkan Awakened En esta celebración Y tengamos que esperar Un año O seis meses O lo que sea Para que pueda tener Este Dokkan Awakened Porque la verdad Es que va a estar Loquísimo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis dejar un pedazo De like Si sois más por aquí Estáis más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos dentro Un ratito con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Mattel Y Dragon Ball Legends ¡Ai!